BASADO EN LOS 6 COMBIS ORIGINALES DE BUNISHER WARMACHINE La historia empieza en Red Hawk, Brooklyn. Un hombre habla. Aquí está el dinero, ¿bien? El otro contesta. Sí, todo en orden. Tu jefe Doom no nos perseguirá por hacer trato con ustedes, ¿no? El primero contesta. Doom Nesladberiano, nosotros somos de Chernaya. El otro habla. Para mí es la misma mierda. Déjame mostrarte lo que traje a la fiesta. André, trae las cajas. ¿André? El Chernaya no pregunta. ¿Ocurre algo? Este responde. Nah, seguramente salió a fumar un poco. TRE, ve y tráeme las cajas. Y averigua dónde se fue André. El Chernaya no pregunta. Relájate, amigo mío. Si tú estás nervioso. Yo estoy nervioso. ¿A qué podrías temerle? Este responde. Como te dije, si necesitas armas, soy el único hombre que necesitas. TRE, habla. No hay señales de André, jefe. El líder habla. ¿Dónde está ese estúpido? ¡Mierda! El Chernaya no grita. ¡Ven a pelear, cobarde! El otro habla. ¿Estás bromeando? ¡Es The Punisher! ¡Cerró la puerta desde afuera! ¡Estamos atrapados! ¡Vamos! Podemos escabullirnos por detrás suyo mientras se encarga de esos cabrones, Chernayano. ¿Alguien vio dónde se fue? ¡Joder! El Chernayano grita. ¡Necesitamos salir de aquí ahora! Trae el resto de las armas. ¡Rápido que allí viene Punisher! ¿Qué es eso? Nick Fury habla. ¿Vives aquí, Frank? ¿Dónde vas al baño? Frank pregunta. ¿Qué quiere, Fury? Este responde. Necesitamos hablar. ¿Te gusta el Dean Sam, Frank? Una mujer de rasgos asiáticos dice. ¡Bienvenido nuevamente, señor Odinson! Frank pregunta. ¿Señor Odinson? Fury contesta. Soy un espía, Frank. No acostumbramos a utilizar nuestros verdaderos nombres cuando no es necesario. Frank pregunta. ¿Pero usaste el nombre de un dios? Fury contesta. Igual. Sé que Thor nunca vendrá acá. Frank pregunta. ¿Aquí traes a tus citas? Fury contesta. No. Aquí es donde vengo a comer la mejor sopa de huevos en Brooklyn, sin ser molestado. Siéntate. Frank habla. Tienes 10 segundos hasta que se me acabe la paciencia, Fury. Fury contesta. Te tengo una oferta de trabajo. Son niños, Frank. Todavía te importan los niños, ¿no? La República Democrática de Chernaya puede considerarse ahora como un estado fallido. En las últimas 72 horas, un golpe militar expulsó al presidente Zawadzki. Tomaron el poder y comenzaron a solucionar algunos viejos problemas. Sucede que algunas de esas soluciones son niños y niñas pequeños. Esos sujetos que perseguiste hoy, ese bote de carga que hundiste en el muelle, esos eran contrabandistas trabajando para el ejército chernayano. Frank pregunta. ¿Y? Fury contesta. Y quizás sea tiempo de que dejes de jugar con la cola y vayas por la cabeza. Frank pregunta. ¿Y por qué recurrir a mí? Fury habla. Tengo una situación y tú eres mi mejor solución. Mi anterior opción era SHIELD, pero has sido sacada del tablero. No tengo autoridad. Mis agentes están comprometidos y ni siquiera puedo ir al baño sin algún comité supervisor, preguntándome quién lo aprobó. No te necesito, pero puedo usarte. El general Armand Petrov, entrenado por los soviéticos, subió de rango a la antigua. Este golpe es idea suya. También los niños muertos. Si te encargas de él, enterraremos todo este problema junto con él. Pero no caerá fácilmente. Es paranoico. Hasta un punto en que alucina. Y la fuerza que tiene a su disposición. Bueno, ese es mi otro problema. Lo mejor de lo mejor de SHIELD, era la élite. Pero de vez en cuando se filtraba una manzana podrida. Al parecer nuestra estación en Chernaya, se pudrió tan pronto como las revisiones de SHIELD. Cuando dejaron de tomar lugar. Mis hombres de Chernaya ahora trabajan para Petrov. Frank habla. No se trata de los niños. Quieres que limpia el desastre, antes que se den cuenta que tus huellas están por todo el lugar. De eso se trata. Fury contesta. Nunca se trata de una sola cosa Frank. Petrov, criminal de guerra. Esos ex agentes, traidores. No me importa que razones necesitas para justificar acabarlos. Solo quiero que lo hagas. Frank contesta. Para que puedas poner a un agente tuyo a cargo. Fury dice. No juegues la carta honrada conmigo Frank. Trato de salvar este mundo. Y todo lo que tú quieres, es que arda hasta las cenizas. Te ofrezco la oportunidad de liquidar a un maniático genocida con un ejército. Solo tienes que encender la mecha. Frank pregunta. ¿Y cuál es la bomba? Fury responde. Oh, tengo eso cubierto Frank. Solo tienes que conseguirla. Cuando disolvieron Chilt, los responsables hicieron algo horrendo. Tomaron todos nuestros bienes. Todos nuestros lindos juguetes. Y los dividieron. Y mi juguete favorito, se lo dieron a la maldita fuerza aérea. Sé dónde está. Pero no puedo ayudarte a conseguirlo. Si puedes conseguirlo por tu cuenta. Simplemente digamos que... Creo que puedes nivelar el campo de juego contra cualquier cosa que Petrov pueda arrojarte. Pero hay dos reglas Frank. Primero. No puedes matar a nadie. En absoluto en el camino. Segundo. Si te detectan. Sal de ahí tan rápido como puedas. No puedo correr el riesgo de que te atrapen. Y te enlacen conmigo. Pero la mayoría del mundo. Estaremos muy lejos de ser sancionados legalmente. O incluso. Perdonados de alguna forma. Un soldado grita. Necesitamos que corten la energía de la bóveda del armamento C1. Ahora. El otro soldado habla. La única forma de salir de ese cuarto. Es a través de nosotros. Prepare las armas. Está atrapado. No hay escape. Salga lentamente con las manos en alto. Ahora. Oh. Estamos jodidos. Frank recuerda lo que le dijo Fury. Y recuerda. Cuando se acabe esta misión. Yo me quedo con el traje. Frank habla. A la mierda con eso. Al día siguiente. En la República Popular de Chernaya. Anteriormente llamado República Democrática de Chernaya. Un soldado habla. Escucha viejo. Reclamamos esta tierra en el nombre del glorioso líder Petrov. Y la República Popular de Chernaya. El viejo contesta. Por un demonio. Que no. El soldado continúa. Podemos hacerla por las buenas anciano. Por la mala será entonces. Sujétenlo. Pónganlo de rodillas. Tus últimas palabras. Santo Dios. ¿Qué es eso? Frank habla. ¿Por qué ese hombre está de rodillas? El soldado le contesta. Está a punto de ser ejecutado por traidor. Y por ser enemigo del glorioso líder Petrov. La armadura le dice. Tres hostiles neutralizados. El último parece estar huyendo a pie. El anciano pregunta. Estadounidense, ¿verdad? Frank contesta. Sí. ¿Por qué esos hombres te llamaron traidor? El anciano habla. Me rehusé a entregar mis cosechas. Pero yo habría reído al último. Estas cosechas tienen una plaga. Hay que quemarlas de todos modos. Fue por la manera en que lo pidieron. ¿Ahora qué? Frank habla. Tengo que discutir cierta revolución con alguien. El anciano dice. ¿Te irás? Pero cuando estos soldados no regresen. Sus amigos vendrán a buscarlos. Todos los soldados vendrán. Y cuando no encuentren a sus amigos, buscarán sangre. Frank pregunta. Sí. Entonces, quizá me quede. Y les ayude a encontrarla. El anciano dice. Bueno, si te vas a quedar en mis tierras. Quizá puedas ayudarme a limpiar este desastre. Frank habla. Con estos sujetos bajo tierra. Con suerte nadie los verá. Ni recordará. Lamento que hayas tenido que ver eso, anciano. Este contesta. He visto cosas peores. Antes de ser un pésimo granjero. Fui un buen soldado en tres guerras. Pero nunca he visto a estos hombres antes. Pero los he visto a los de su clase toda mi vida. A veces visten uniformes rusos. A veces estadounidenses. Latverianos. Hydra. Leviatán. Shield. Ahora visten los uniformes de mi país. Pero eso no los hace diferentes. Este uniforme es nuevo para mí. Frank contesta. Igualmente, vaca. Prefiero algo que pueda desarmar y reconstruir con mis manos. Ni siquiera puedo hacer que las armas funcionen en este costoso pedazo de mierda. El anciano dice. ¿Quitaste el seguro? Toda arma tiene un seguro hoy en día. Frank pregunta. Armadura. ¿Existe un seguro? ¡Sí existe! Desactiva todos los seguros de armas. El anciano dice. Bien. Funciona. Ahora pongamos mano a la obra. Estos soldados, Frank. Quieren reclamar las granjas. Los negocios. Todo. Quieren restaurar Chernaya. No entiendo qué hay por restaurar. El progreso nos hace avanzar. Mejora la calidad de vida. Y aún así existen hombres estúpidos. Y aborrecibles que nos quieren arrastrar hacia atrás. Por mi país. Di mi sangre. Di a mis hijos. Pensé que era demasiado viejo para volver a luchar. Frank. Los estudiantes. Los jóvenes. Ellos luchan ahora. Me retiré muy pronto al parecer. Construí esta granja con mis propias manos cuando dejé de luchar. Eché raíces. Me ablandé. Me casé aquí. Mi esposa está enterrada por allá. Pero debería estar siempre listo para luchar nuevamente. Vaya lectura de calor detectadas al noroeste. Frank le dice. Me encargaré de esos hombres. Entra a la casa, vaca. Y quédate ahí hasta que te diga que salgas. Entendido. Y esos tiras se aproximan por el campo justo frente a ti. Vine a ver al general Petrov. Llévenme con él. Prometo retirarme enseguida. El soldado contesta. Ja. Pero primero debemos matar al granjero. Luego conocerás al general. Lo harás mientras te mete en una cámara de gas. Justo como hará con todos ustedes. Pedazos de... ¿Dónde está su vehículo? El vehículo de transporte blindado. Sigue atorado en el bloque del camino a 842 metros de distancia. El tanque. Armadura. Envía a Fury una nota. Y dile que le debo un tractor nuevo a este sujeto. Los sistemas de correo electrónico se encuentran fuera de servicio. Bueno. Tendrás que enviarle un postal. Reinicio completo. Todos los sistemas en línea. Rápido. Entra a esa casa. El anciano dice. Hola chicos. Reporte. Reporte. Todas hostiles restantes se encuentran en el transporte blindado de 970 metros y retrocediendo. No persisten amenazas. Conflicto terminado. No me digas cuándo termine el conflicto. Vehículo de transporte destruido. Toda señal de vida en un radio de 2 kilómetros se desvanece. Querrás decir vida hostil. Negativo. De todo tipo. Maldición. Maldición. Te dije que esperaras adentro. Sí que les di una lección a estos fascistas. ¿Eh? Se sintió bien luchar una última vez Frank. Pero se siente mejor haber terminado. Tengo una esposa y un hijo que me esperan. Nunca fui un buen granjero. Pero amé esta granja. No quiero que estos soldados terminen en mi granja. Deberías tomarla Frank. Puedes pretender... En algún lugar de Chernaya. Una mujer grita. Por favor no. Tommy que es un buen chico. No he hecho nada malo. Uno de los soldados grita. Vamos a reeducar a su hijo señora. Solo nos interesa a los jóvenes fuertes e inteligentes. Que si sigue gritando. Puedo dispararle una bala en la maldita. No. Tengo una pregunta. Respondan. Y los dejaré ir. ¿Dónde está Petrov? Uno de los soldados le contesta. Jódete americano. Respuesta incorrecta. Peligro. Este individuo no puede sobrevivir a esas velocidades. Sin la protección adecuada. ¿De verdad? El chico dice. Yo... Yo solo busco una llave. ¿De qué se trata esto? Las nuevas leyes de moralidad de Petrov. Si quieres salvar a más personas inocentes. Puedo mostrarte a dónde las llevan los soldados. Espera aquí. Uno de los soldados grita. Si vamos a morir. Hay que matar a tantos de estos prisioneros como podamos. Torcher. ¡Amenaza neutralizada! Son todos libres. Vayan a casa. Uno de los prisioneros habla. ¿Vas a destruir todos los campos? ¿Hay más? Bueno. Si no puede encontrar a Petrov. Haré que venga a mí. ¿Dónde están todos? No hay señales de vida humana. El enemigo habla. Frank Castle. Por orden del gobierno chernayano. Se te pide que abandones el país de inmediato. O te rindas. Conoce la respuesta. Soy más joven que tú, anciano. Mejor entrenado. Y mi equipamiento es superior al tuyo. Le di a tu reactor ARC con ese disparo. Reiniciando armamento y sistema repulsor. A tu armadura le tomará tiempo reiniciar su sistema, Frank. No tienes ese tiempo. Es una pena. Eres un soldado. No debiste usar equipamiento que no dominas. Supongo que tu memoria falla por la edad. Usted, los jóvenes, nunca aprenden. El equipamiento no importa. Lo único que importa es... Tener las agallas para hacer lo que el otro no hará. Apaga esa alarma. Sé que los sistemas están dañados. No. Esa fue la alarma de amenaza inminente. Uno de los enemigos habla. Frank Castle. Por orden. Sí, sí. Ruínete o lárgate. Ya entendí. Ellos contestan. No. Simplemente vamos a matarte. Antes que eso pase, debo preguntar. ¿Son ustedes los hombres perdidos de Fury? Uno de ellos responde. ¿Perdidos? Claro. Así son los hombres como Fury, ¿no? Ven el mundo como... Repulsores en línea. Bien. ¿Todavía podemos volar? Sí. Uno de los enemigos dice. ¡Tras él! Múltiples enemigos aproximándose. Inicia el pleno aéreo de emergencia. ¡Ahora! ¡Peligro! ¡Peligro! Iniciando acciones se vací. Uno de los soldados dice. No estoy obteniendo lecturas de Castle. Si está vivo, no creo que aguante la respiración dentro del traje en el fondo del océano. ¡Acabamos de matar a Punisher! Al amanecer... Un hombre ordena. ¡Abran la red! ¿Qué es eso? El hombre robot trata de tocar su cara. El otro agrega. Creo que es una máscara. ¡Ayúdame a quitársela! Frank habla. Gracias. Necesito volver a tierra. Un pesquero le dice. Tranquilo amigo. Te llevaremos a un hospital. Frank contesta. No necesito un hospital. Necesito ir a tierra. ¡Ahora! El otro pescador pregunta. ¿Cuál es la prisa? Frank contesta. Tengo gente que matar. En otro lado en Chernaya, un soldado informa. ¡Faltan unas 6 millas! El ex agente de S.H.I.E.L.D. con armadura dice. No puedo esperar tanto. Iré por ahí a orinar. Enseguida los alcanzo. El soldado le contesta. Pensé que podías hacerlo en el traje. El de la armadura contesta. Puedes. Pero se purifica. Y es mandado al sistema de hidratación interno del traje. ¡Ese Stark es un asqueroso! ¡Oh Dios! Punisher habla. ¡Quítate el traje! O si no, ya no volverás a mear. ¿Dónde lo conseguiste? Este contesta. Pues, es tecnología de S.H.I.E.L.D. Frank vuelve a preguntar. ¿Y dónde conseguiste esa tecnología de S.H.I.E.L.D.? Este contesta. Yo era de S.H.I.E.L.D. Frank habla. Con que S.H.I.E.L.D. te entrenó. Significa que puedes arreglar mi armadura. Este contesta. Sí puedo. Pero no aquí. Sino en nuestras viejas instalaciones. No está muy lejos. Media hora caminando tal vez. Podría arreglarla ahí. Ese lugar ahora está bajo el control de Petrov. Frank contesta. Bien. Iré a echar un vistazo. Este grita. No puedes dejarme aquí. Moriré congelado. Frank dice. Hay peores formas de partir. En eso Frank sigilosamente ataca. Y habla. ¡Alto ahí! Voy a necesitarte para que abra las instalaciones. El prisionero dice. ¡Ayúdame! Frank dice. ¿Listo para trabajar? El prisionero dice. El laboratorio de ingeniería. Está justo en esa esquina. A la derecha. No debería haber más guardias. Oh. Creo que me olvidé de estos. Un científico pregunta. ¿Qué está pasando? Frank dice. Toma las herramientas que necesites. Y tú sigue comiendo. Tienes una hora. Y luego. Fury habla. Frank Castle. ¿Por qué rompiste mi laboratorio? Frank dice. Ya no es tuyo, Fury. Un grupo de tus Iron Man rompieron mi juguetito. Así que traje al agente Zaporta. Aquí para arreglarlo. ¿Conoces al agente Zaporta, verdad? Fury dice. ¡Saporta! Ese pequeño traidor inútil. Él era un agente, Junior. Él no puede arreglar nada. El agente Zaporta grita. ¡No! ¡Espera! ¡Yo! Necesito arreglar el traje, Fury. Si quiero terminar con esto. Sandwich. ¿Sabes cómo hacer que esto funcione de nuevo? El científico contesta. Tal vez. Frank dice. Contratado. Necesito dos cosas de ti, Fury. Vigila a este hombre. Y asegúrate que termine mi traje. Y segundo. Necesito información completa de todos los agentes que se cambiaron de bando. Cuando S.H.I.E.L. cayó. Dame una lista de hombres cercanos a Petrov. Quiero a sus generales. Sus lugartenientes. Sus manos derechas. Voy a limpiar tu desastre. Si Petrov quiere esconderse detrás de sus hombres. Acabaré con sus hombres. Los encontraré donde trabajan. Donde se divierten. Hasta que Petrov se revele. Fury dice. Frank. Necesitamos hablar. Tenemos un problema. Petrov. Transmitió esto en vivo. Desde un silo de misiles a las afuera de Vilna. Hace 6 minutos. Petrov habla. Para el terrorista americano. Conocido como Punisher. Chernaya. Es una nación soberana. No tienes derecho de estar en nuestro país. Si no te vas inmediatamente. Pues nosotros responderemos. Con una fuerza nuclear. Fury dice. Petrov tiene el control de las bombas ahora Frank. Necesitas dejar el país ahora mismo. ¿Entiendes Frank? Te dije que al final dejaría de esconderse. El mundo ha reconocido este nuevo gobierno. Y esta nueva nación que hemos creado. La república de Chernaya. Ya no es un sueño. Yo no somos revolucionarios. Ni soñadores luchando por regresar a la gloria. Hoy somos una nación renacida. Y nuestra nación. Estará basada en las tradiciones y valores de... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Frank Castle. Punisher. No ganarás Frank. Estos hombres. Mis hombres. Me defenderán hasta el final. Lo sé. Fury dice. Oye Frank. Pensé que habíamos discutido sobre esto. No es un buen momento Fury. Estoy terminando la misión. Para eso me enviaste. Fury dice. Si no me escuchas. Tengo forma de detenerte. Sabes que estoy cerca Fury. Petrov muere hoy. O muero yo. Y sé que cualquiera de esas opciones. ¿Te parece bien? Fury dice. Estás olvidando una cosa. ¿Qué hay de sus armas nucleares Frank? Ambos sabemos que si Petrov la tuviera. Tú ya me hubieras desconectado. Y Petrov ya las hubiera usado. Ahora estoy tratando de trabajar. Petrov habla. Deja a mis hombres en paz Frank. Tu lucha es conmigo. Ven por mí. Uno de los atacantes habla. Se acabó Castle. Ya hemos hecho esto antes. Sabes que podemos hacerlo de nuevo. ¿En verdad? ¿Quieren trabajar para este monstruo? Queremos trabajo Frank. Trabajábamos para S.H.I.E.L.D. Ellos nos dejaron ir. Petrov nos contrató. Hicimos su trabajo. Pero ahora que Petrov tiene lo que quiere. Necesitamos un nuevo empleo. Y capturar al Punisher. Es de las mejores cosas que podemos poner en nuestro currículum. Pero solo es un poco mejor que matarte. Asegurémonos de que esas cámaras. Graben todo esto. Esto será grande. Tiene algo en sus manos. ¡Oh Dios! ¡Es explosivo plástico! ¿Creen que las cámaras grabaron eso? Frank, lucha contra ello. Petrov grita. ¡He visto suficiente! ¡Inicien los protocolos enero! Uno de los enemigos dice. ¡Oh Dios mío! ¡Ese psicópata! Petrov en verdad lo hizo. ¡Ha lanzado el misil! ¡Fury grita! ¡Castor! ¡Lo veo, Fury! ¡Armadura! ¡Dime dónde puedo disparar a esta cosa para frenarlo! ¡Desaconsejable! El misil titán de tipo 2 utiliza un sistema de propelentes hiperbólicos. Que es altamente combustible cuando se expone a la atmósfera. De acuerdo. No puedo dispararle. Necesitaré velocidad para detenerlo. Así que me desharé de mi armamento. ¡Fury habla! ¡Frank! Creo que debemos hablar sobre la guerra nuclear que acabas de provocar. ¡Ahora no, Fury! Uno de los enemigos dice. ¡No puedo creerlo! ¡Pero qué demonios! ¡Nadie puede sobrevivir a eso! ¡Oh Diablos! Frank habla. Tienen 5 segundos para quitarse esa armadura. O si no, lanzo esta cosa nuclear. ¡Cinco! Uno de los enemigos habla. Si nos quitamos la armadura, igual nos matarás. ¡Tres! Uno de ellos dice. Sé que está enojado, señor Castle. Pero si lanza la bomba, morirán más de miles de personas inocentes. ¡Uno! Fury grita. ¡Frank! ¡No! Uno de los enemigos pregunta. ¿Qué fue eso? El otro responde. Alguna clase de bomba de pulso electromagnético. Fríen nuestros trajes. Y probablemente todo lo que haya media milla. Incluyendo su traje. Frank pregunta. ¿Tú crees que eso me hace más peligroso? ¿O menos? Olvídate que SHIELD es una mierda. ¡Petrov! ¡Esto se acabó! ¡Tus armas son inútiles! Soy Petrov, Frank. Tu pequeño pulso electromagnético no alcanzó a mi traje. Me engañaste, señor Punisher. Usted mató a todos mis hombres para que me pueda matar. Y ahora que aparezco, usted se esconde. Frank grita. ¡Atrápalo! ¡Hijo de... ¡Hijo de... ¡Hijo de... Frank habla! Lo gracioso es que llevas la misma armadura que yo llevé. Así que sé dónde están los puntos débiles. ¡Basta! ¡Bájate! ¿Quieres un viaje, señor Punisher? ¡Bien! Vamos a ver cuánto tiempo puedes durar sin aire. Con que ya hace frío, ¿no? ¿Preparado para morir? ¡No! Frank grita. ¡Vamos! ¡Funciona, maldita sea! ¡Sí! Al día siguiente en las noticias, informan. Solo tardó tres semanas para que el general Petrov asegure el poder siguiendo las masivas protestas de estudiantes. Y el bombardeo fatal a la embajada de los Estados Unidos, aquí en Chernaya. Ahora Petrov y la mayoría del ejército de Chernaya están muertos. Y este país con avance de guerra se desliza de nuevo en el caos. El estadounidense terrorista Frank Castle, conocido por muchos como Punisher, se está buscando por Interpol como el único sospechoso en estos crímenes de guerra. Fury pregunta. ¿Qué quieres? La capitana Marvel responde. ¡Buen trabajo, Fury! ¿Recuperaron la armadura de Roddy? Fury responde. ¡No! Carol vuelve a preguntar. ¿Tienes alguna manera de cómo detenerlo? Fury responde. ¡No! Carol pregunta. Entonces, ¿sabes dónde diablos está ahora? Fury responde. No lo sé, Carol. No lo sé, Carol. Pero sé. Que él volverá. Y bueno chicos, hemos visto que Frank se queda en Nueva York. Y además con la armadura de War Machine. Gente, aclaro que esta armadura no se llama Iron Punisher. Iron Punisher ya existió en los cómics, pero el What If de... Y si el Capitán América hubiera formado a los Vengadores, pues en este universo alternativo, Frank viene a ser como el nuevo Iron Man. Por eso el nombre de Iron Punisher. Y segundo, en el universo 616, que viene a ser que está basado en esta historia, pues hace pocos años existió un Iron Punisher que era un sentinela. Apreció en los cómics de Howard el Pato. Así que Punisher, portando de la armadura de War Machine en este video cómic, no lleva el nombre de Iron Punisher. Según Marvel. Bueno, hasta ahora. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Un saludo a Feliz Javier Casa Mendoza y a Jesús Fuentes. Nos vemos en un próximo video y recuerda siempre, larga vida al cómic.